Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal de comentaristas femeninas. Sería muy feliz si te gusta y te suscribes a mi canal antes de ir al vídeo. No olvide ver nuestros otros vídeos. Estén atentos a las últimas noticias. El exitoso actor Engin Akyurek es ahora un artista no solo en Turquía sino también en todo el mundo. El actor, que se dio a conocer en todo el mundo con cara para Ask, en la que compartió el papel principal, fue elegido como el hombre más elegante del mundo. Dejando atrás estrellas de fama mundial. Engin Akyurek, a quien vimos por último con la serie de televisión Sefirin KZ, todavía está en el plató de la serie Escape, que filmó para Disney+, que se prepara para ingresar al mercado turco. La historia de la serie, que todavía se está filmando en Gaciantep, pertenece a Engin Akyurek. El guapo actor comparte el papel principal con Remmel Bakolu. Mientras tanto, Engin Akyurek logró un éxito internacional. El guapo actor ganó el concurso Most Stylish Men 2021, The Most Stylish Men of 2-21, organizado por Big Global Fashion Network, que adopta la moda ética como principio y fue nombrado el hombre más elegante del mundo. Engin Akyurek recibió 32,35 de los votos en el concurso, donde la clasificación fue determinada por los votos de los lectores. Además, logró dejar atrás estrellas de fama mundial. Johnny Depp quedó segundo después de Engin Akyurek en la competencia Most Stylish Men 2021. Depp recibió el 24,80% de los votos. En la competencia, Engin Akyurek logró superar a las estrellas más importantes del mundo como Orlando Bloom, Daniel Craig, Chris Hemsworth, Keanu Reeves, Will Smith, Timothy Chalamet, Robert Downey Jr., Al Pacino. Engin Akyurek logró dar a conocer su nombre en el mundo, especialmente con la serie de televisión Cara Parasque. Incluso la estrella de Hollywood de fama mundial Barbara Streisand vio la serie de Netflix Cara Parasque y expresó cuánto le gustaba la serie a través de su cuenta de redes sociales.